Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana que se levanta Tan cierto que cuando le hablo me puedo oír Dios está aquí, está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su Espíritu de amor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre celestial Yo, unido a todos los que participamos en este sitio de Pericol Te agradezco seas un Padre generoso Y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo Y en su Santo Espíritu En el nombre de Jesús Por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre Por intercesión de la Virgen María y de San José Con la ayuda de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Señor, el Ángel protector de nuestra Nación Nuestro Ángel custodio Y de todos tus Ángeles y Santos Te ofrezco estas oraciones Para suplicarte Que sean derrubadas las murallas Que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí En los míos y en mis naciones Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de las ocasiones de pecado Confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta Ofrezco mi vida, horas y trabajos Sufrimientos y sacrificios En reparación de mis pecados Confío en que por tu bondad Y misericordia infinita Me los perdonarás Y me darás la gracia Para no volverte a ofender Y perseverar en tu santo servicio Hasta el fin de mi vida Amén Amén Dios todopoderoso y misericordioso Humildemente te pido perdón Por mis pecados Por mis pecados Por los de mi familia Por los de todos los que estamos rezando Este sitio de Jericó Y por los de mi nación Respondemos Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Por no amarte, Señor Por no amarte, Señor, sobre todas las cosas Y por callar, apoyar y no actuar Cuando se te ofende a ti o a lo tuyo Por haber caído en creencias contrarias a ti Por no esforzarnos en conocer mejor Por la crónica Vivirla mediocremente Avergonzarnos o relegar de ella Perdón, Señor, perdón Por las veces que hemos tomado un nombre en vano Por no responder debidamente a la vocación A la que nos han llamado Ni cumplir con nuestro deber de estado Perdón, Señor, perdón Por las veces que no hemos asistido a misa En domingo y día de precepto Por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente Por las ofensas a la Virgen María Por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas Por paganizar las fiestas cristianas Y por celebrar fiestas paganas como el Halloween Perdón, Señor, perdón Por las veces que no hemos respetado a nuestros padres No hemos amado a nuestro prójimo No hemos ayudado al necesitado ni a tu iglesia Por las veces que hemos permitido injusticias Hemos sido soberbios, guardado rencores Usado palabras ofensivas Y permitido momentos de violencia Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Por no de siempre los dones de la vida El matrimonio, la procreación La familia, la pureza La fe, la libertad y la paz Según tu voluntad Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia Cuerpo, salud y alma O que hemos consentido vicios Y por las veces que hemos inducido a otros a pecar Perdón, Señor, perdón Por las veces que hemos permitido actos O pensamientos impuros Con nosotros mismos Y con otras personas, animales o cosas Perdón, Señor, perdón Por las veces que hemos robado Y codiciado a bienes ajenos Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdón Por las veces que no hemos visto y agradecido las cosas buenas que nos das Y por las veces que religamos de la cruz Que permites para la salvación de nuestra alma Perdón, Señor, perdón Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende Para que lo reconozcamos como malo Lo confesemos y reparemos En especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe Perdón, Señor, perdón Por todo esto, perdón, Señor, perdón Nos acogemos a tu infinita misericordia Suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo Que arrepentido retorna a su padre Envíanos tu Espíritu Santo Y llénanos de tu amor Para darlo a los demás Y para que no te ofendamos más Amén Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava de todo mi herido Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa así Pecador reconcibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegre todos esos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra de ti toda culpa Oh Dios Crea en mi un corazón puro Renúame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiálzame con espíritu generoso Enseñaré a los salvados los caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre oh Dios salvador mío Cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirá tus labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofrecieron propósito no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú lo desprecias Señor por tu voluntad favorece acción Reconstruye la playa de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se encontrarán oídos Palabra de Dios Te alabamos Señor Creo en Dios Padre todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatas Fue crucificado muerto y sepultado Le sentió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso Desde allí ha de venir a buscar amigos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Creo, Jesús mío Que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Amén Y como si ya lo hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Santísima Trinidad En tu divina voluntad Por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su mano derecha Te pido con fe y confianza Por la Santa Madre Iglesia Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo Por mi familia, mi nación Y el mundo entero Especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericón Los misterios para hoy son los gloriosos El primero es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo En el huerto de los hijos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado seas tu hombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las manias citadas De tu infinita misericordia en el cielo Amén Santísima Virgen María Santísima Virgen María Reina y Madre de las familias Intercesora, medianera y abogada nuestra Que ofrecemos este sitio de Virgo y Rosario Y te pedimos que nos acompañes a orar en unión Con el Ángel Protector de nuestra Nación En reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas De este pueblo De tu Inmaculado Corazón Y al Sagrado Corazón de Jesús Por la conversión y la salvación de las almas La paz, la vida y la familia Y los sacerdotes Madre Tú eres nuestra esperanza Y en ti confiamos Enséñanos a orar con un corazón libre A vivir con alegría y unidad y amor Para recuperar la verdad, la justicia y la paz Y dar un verdadero testimonio De ser hijos tuyos Amén Dios mío, yo creo, adoro, despedido y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, no esperan y no os aman Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrados En la tierra En recuperación de sus trajes, sacrilegios e indiferencias Con que el mismo es ofendido Y por los méritos y espíritus de su Santísimo Corazón Y del Inmaculado Corazón de María Os pido la conversión de los pobres pecadores Oh Jesús, es por nuestro amor Por la conversión de los pecadores Y en recuperación de los pecadores cometidos Contra el Inmaculado Corazón de María A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tripulación Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelvas de mí Unos ojos a la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con su poder Acudió a socorrer Y auxilio socorro A nuestras necesidades Protege Providentísimo custodio De la Sagrada Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros Toda mancha de error y corrupción Así se nos propicio Desde el cielo Voltísimo Libertador Nuestro En esta lucha contra el poder De las nieblas Y como en otro tiempo Vibraste al niño Jesús De infinites peligros de la vida Así ahora Defiende a la Iglesia Santa de Dios De las asesanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protéguenos con tu perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar la eterna Bienaventuranza en el cielo Amén Amén Santísima Amén En tu divina voluntad Por el tormento Que le causó a nuestro Señor Jesucristo La llaga de su mano izquierda Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. El segundo misterio que contemplamos en la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la libertación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, que en la aire de casa estén contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, y lleva al cielo a todas las áreas, especialmente las más necesitadas de tu vientre Jesús. Amén. San Miguel Arcángel, al fin de luz en la lucha, se nos trafaba contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, en nuestra humilde súplica, y todo príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios se ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perversidad y las almas. Amén. Santísima Señoridad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a mi familia, a los que estamos rezando este sitio de Jericó, y a todos tus hijos, que es nuestra nación, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús, y seamos protegidos de todo malo. Selles nuestros corazones, para que no hayan de nada contrario a ti. Selles nuestro cuerpo, para que tengamos salud y abrezcamos el pecado. Selles nuestros ojos, para que veamos tu mirada, y no solamente de manera humana. Selles nuestros oídos, para que solo escuchen tu voz, y así te sigamos. Selles nuestra boca, para que nuestras palabras sean de bendición, y no de maldición. Selles nuestras manos, para que trabajen en tu obra, y en beneficio de los demás. Selles nuestros pies, para que nos conduzcan a ti, y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro pasado, para que todavía sea el que nos esté haciendo daño, que desanada. Selles nuestro presente, para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Selles nuestro futuro, para que nuestros planes sean los tuyos. Selles todo nuestro ser, consciente, subconsciente, biológico, psicológico y espiritual, para que estemos siempre dirigidos a ti. Amén. 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 de su pie derecho, le pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, Puerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, por mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. El tercero es la bendita del Espíritu Santo por el Correio Apostolino. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos en tu frente, no nos descaga la tentación y libremente el pan, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, alma de Dios, muera con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en tu principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hombre, Jesús, perdónanos los pecados, líbranos del fuego de tu religión. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, desde tu infinita misericordia. Amén. Tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus altísimas llagas y resurrección, por intercesión de la Virgen María, de San José y de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio, y todos los ángeles y santos de Dios, hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me contiene mi aburrido y apoyándome en la santa palabra de Dios y mi sacerdocio, renuncio y rechazo en mí, oh hermano Contreras Morales. En los hijos, en el esposo o esposa, en mi linaje Contreras Morales. Te suplico que canceles, aneles, arrojes, rompas y quemes, con el fuego del Espíritu Santo, cualquier tipo de consagración que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes o otras personas, haya lanzado y pretenda lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo, contra la soñía de Dios Todopoderoso. Pido humildemente que mi familia, yo y todos los hijos de esta nación, seamos señalados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestra nación. Amén. Santísima Trinidad, por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, decimos renuncio y rechazo. Renuncio y rechazo. Todo lo que me hizo, no amarte sobre todas las cosas, no agradecerte, relegar contra tu ley y contra tu voluntad, y no darte el lugar que mereces. Renuncio y rechazo. A Satanás, sus pompas, altimañas, sus seducciones, sus mentiras y promesas, y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eferestría, la Palabra de Dios, la Virgen María, contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica y su jerarquía. Renuncio y rechazo. Todo ataque contra la vida desde su concepción, contra el matrimonio y la familia, contra la pureza y la dignidad de la persona humana, los pecados, capitales, desobediencia, avalicia, envidia, ira, lupuria o la impereza. Renuncio y rechazo. Todo tipo de idolatría, toda influencia negativa heredada de mis antepasados y toda celebración pagana, todo sacrificio, ritual o consagración maligna, todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia y ocultismo, toda superstición, todo tipo de seritismo, adivinación y consulta de muertos, el vampirismo, tatuajes especialmente esotéricos o satánicos, toda expresión y asociación anticristiana como la masonería. Renuncio y rechazo. Toda práctica de la nueva era, su espiritualidad de autoluminación puramente humana, sus relaciones ocultas con energías o entidades ajenas a Dios, todo culto ángeles fuera de los mencionados en la Biblia, toda medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o superstición, dándole poderes que no tiene naturalmente. Renuncio y rechazo. Toda práctica contraria a mi fe católica, o que la contamine y que aún sin darme cuenta haya abierto puertas al mar en mí o en otras personas. Renuncio y rechazo. Oh, Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, te ruego, ayúdanos y ven ya aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, en tu divina voluntad por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo, le pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, por mi nación, y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de mérito. Santísima Virgen María, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea como un hombre, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hagas el voluntad de la tierra como el cielo. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la hay de gracia al Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. en nuestra muerte, amén. Dios de Santa María, que la herida de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios de Santa María, que la herida de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios de Dios, perdona nuestros pecados, que tengamos el fuego y el infierno, lleva recientos a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu intimidad, misericordia, amén. Señor Jesucristo, siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado, por los que te ofenden y por los que te han dejado solo en los sagrarios, y ya no te visitan y te invitan a sus hogares. nosotros con estas oraciones queremos desagraviarte y decirte que creemos en ti por los que no creen, que te adoramos por los que no adoran, que esperamos en ti por los que perdieron la esperanza en ti, que te agradecemos y amamos por los que no te agradecen, que amamos por los que no te aman. Por tu gran misericordia, dábamos con tu gracia, perdónanos y viviremos. En ti es la fuerza nuestra confianza, te suplico que transformes el corazón de mi familia, el mío y el de toda mi nación, para que nos volvamos a ti y seas el centro de nuestra vida. Permite que nuestra Madre Celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe, que ayudemos a la salvación de las almas. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el permiso de que nos sois nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su costado, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Cristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó. Quinto misterio, la aprobación de la Santísima Biblia. Madre Nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu amor, venga a nosotros tu ritmo, hágase tu voluntad, Padre Nuestra que estás en el cielo, Madre Nuestra que estás dentro de Jesús, que verdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos des descaMin en la tentación y librenos del mal. Amén. Desde San María, en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde San María, en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde San María, en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde San María, en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en su principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi nombre es Jesús, perdonamos nuestros pecados. Dios, ruega con nosotros pecadores, ruega con nosotros pecadores, ruega con nosotros pecadores, especialmente a las más necesitadas de tu vida y misericordia. Amén. Oh, Señor, Tú eres grande, Tú eres Dios, Tú eres Padre, en el estado de Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, con la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel, Arcángel, todos los ángeles y los santos, te ruego que mi familia, mi nación y yo, seamos librados del maligno y de todas tus dueces. Del odio, del rencor, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. Del temor, la angustia, la tristeza, las obsesiones, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. De los cielos, de los celos, la rabia y deseo de muerte, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. Del aborto, la autaracia y la fenecia, del transhumanismo, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. Del mal uso de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. De la división de la familia y de toda mala amistad, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. De toda insidia, del maligno, de toda forma y maleficio, de hechizo, de brujería, de cualquier mal culto, nosotros te rogamos. Víbranos, oh Señor. Oh Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Concederos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz. Amén. Amén. Del maligno enemigo. Víbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo. Víbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo. Víbranos, Señor Jesús. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que me causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de grito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad a la tierra, como en el cielo. Venga a nosotros, nuestro Padre, que te bendiga a nuestras ofensas, como nosotros, por lo damos a nosotros que nos ofenden. No nos dejes caer en la presión y vida, que te lo damos. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen de Dios, Anticastísima, antes del parto, en tus manos se conectaba nuestra fe, que la ilumines. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito el truco de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios, Hija de Dios, Virgen purísima y castísima, en el parto, en tus manos se conectaba nuestra esperanza, para que la alientes, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito el truco de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima, que la alientes, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendito el truco de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, se ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, templo y trono del Sagrario, de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el mensilio reciente, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, Madre, Madre, misericordia, día de los solos y esperanza nuestra. Dios te salve, tíclamado, los desagrados hijos de Eva, a ti, sus tirados, y bien de llorar en este valle de lágrimas. Que a tu Señor, abogada nuestra, porque a nosotros, Dios, tú somos misericordiosos. Y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o premente, o piadosa, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seramos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quienes llamamos Parácrito, don de Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad, espiritual, fusión. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y darnos pronto la paz. Seguro nuestro director y nuestra guía para que vinemos lo humano. Por ti nos damos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu por los hijos de los hijos. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado, que necesitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los hijos de los hijos. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu y todo será creado. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus pies, con la luz del Espíritu Santo, conceda a tu Espíritu, conocer las cosas rectas, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, envía al Señor tu Santo Espíritu a mí, a mi familia y a toda mi nación. Espíritu Santo, ve y toma posesión de nosotros, y inflama nuestro Espíritu para que cada día desprezcamos más y sea aún más espirituales y menos bondados. Toma posesión de nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean acordes a ti. Toma posesión de nuestros sentimientos, para que amemos y perdonemos a quienes nos cuesta, con el amor del corazón de Jesús. Toma posesión de nuestros cuerpos, para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestra familia, para que unidos demos testimonio de ti. Toma posesión de nuestro tiempo, para que nos brinda y no nos ablacemos. Toma posesión de nuestro trabajo, para revisarlo según tu voluntad. Toma posesión de nuestro apostolado, para llevarnos al destino. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones, para que cumpliemos el fin. Toma posesión de nuestros bienes, para que te sirvan a ti. Toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser, para reflejarte a ti. Espíritu Santo, fuente de la luz, iluminamos. Espíritu Santo, fuente de luz, iluminamos. Espíritu Santo, fuente de luz, iluminamos. Espíritu Santo, santísima eternidad, en tu divina voluntad, por el promedio que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en su rostro, en la llave de su ojo y en su espalda. Te pido con fe y confianza, por la Santa Madre de la Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por lo que estamos haciendo en este sitio de Jericó. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima herida de un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, muera por nosotros. Santa Madre de Dios, muera por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, muera por nosotros. Madre de Cristo, muera por nosotros. Madre de la Iglesia, muera por nosotros. Madre de la Visericordia, muera por nosotros. Madre de la Iglesia, muera por nosotros. Madre de la Esperanza, muera por nosotros. Madre Buísima, muera por nosotros. Madre Castísima, muera por nosotros. Madre Siente Virgen, muera por nosotros. Madre Inmaculada, muera por nosotros. Madre Amable, muera por nosotros. Madre Admirable, muera por nosotros. Madre del Buen Consejo, muera por nosotros. Madre del Creador, muera por nosotros. Madre del Salvador, muera por nosotros. Virgen Prudentísima, muera por nosotros. Virgen Digna de la Federación, muera por nosotros. Virgen Digna de la Alabanza, muera por nosotros. Virgen Poderosa, muera por nosotros. Virgen Clemente, muera por nosotros. Virgen Fiel, muera por nosotros. Este es el peor de justicia. Muega por nosotros. Crono de la Sabiduría. Muega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Muega por nosotros. Paso Espiritual. Muega por nosotros. Paso de inmo de honor. Muega por nosotros. Paso en cincelto, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, saluda a los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los gigantes, ruega por nosotros, consuelo del desafío, ruega por nosotros, consuelo de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las víctimas, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina con ese vida sin pecado y sin nada, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santismo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación, los ángeles todos, los cielos y todas las potestades del mundo, los eugines y serafines que cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria, a ti de ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra que proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo y Defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único de tu Padre. Tú, para liderar al hombre, aceptaste la condición humana sin despeñar el seno de la Virgen. Tú, rojo en las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios y en la gloria del Padre. Creemos que un día hay que venir como juez. Le rogamos, pues, que vengas a la ayuda de tus siervos, a quien le reviviste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu edad. Sé su pastor y en la gloria del Padre. Día tras día que le decimos que alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Díganme, Señor, en este día para darnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de mí. En ti, Señor, confié. No me lo dejes para un lado, para siempre. Amén. 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 Con la inmensa gloria te alamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te amamos, gracias. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por el principio y por el siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santísima Trinidad, le agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por las gracias obtenidas. Le pedimos que todo dolor y todo mal quede fuera de nosotros. Agradecemos a la Virgen Santísima, a San José, a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles y santos por interceder por nosotros durante esta oración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego eternamente a mí y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, amén. Dulce Madre, no te abegues, viste de nosotros a partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cubremos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Oremos por el Papa y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, haga su voluntad a la tierra y a la conciencia. A nosotros, como hace cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Andemos al amor de los amores, andemos al Señor, Dios está aquí, venid a los nadores, adoremos a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús.